Pepe, pepe, pepon, dubidubo Te quiero, neno, y quiero que te ame a votar Pues vente, nena, vamos tanta Vamos a pasear Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Pues vente, nena, que yo te quiero y nunca te dejaré ir Vente, nena, y trátame bien que no me dejes Por favor, te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Ven y cómeme de mano, dime que yo soy tu amor Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Pues vente, quiero mucho, mi amor, y nunca te dejaré ir Vente, nena, y trátame bien que no me trates Con fiesta te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Ven y cómeme de mano, dime que yo soy tu amor Tú para mí, ya para mí, no te voy a votar Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar Te quiero, nena, y quiero que te ame a votar